La industria petrolera y nuestro entendimiento del petróleo ha evolucionado rápidamente al paso del tiempo, literalmente cambiando nuestro mundo al ofrecer una fuente densa de energía la cual se puede transportar con facilidad al lugar en donde se requiera. Los primeros registros de extracción organizada de petróleo se remontan a la China en tiempos antes de Cristo, en donde petróleo localizado a baja profundidad o somero, se extraía mediante pozos perforados con troncos de bambú. Aunque en la antigua Babilonia ya se conocía el petróleo, se le atribuían propiedades medicinales y curativas. Fueron los chinos los primeros en usar el petróleo como combustible. Lee también, opinión, la energía en nuestras venas en 1853 el petróleo era muy cotizado porque de él se podía extraer el queroseno, o petróleo diáfano, como se le conocía en México, el cual es una sustancia más ligera que el diésel, pero más pesado que la gasolina como la conocemos hoy en día. El queroseno era muy útil, ya que sustituía de manera barata al aceite de ballena, el cual se quemaba en lamparitas para iluminar la noche. Recuerden que la bombilla eléctrica se inventaría hasta 1879 por Alba Edison por lo que la iluminación artificial de la época dependía de quemar un combustible de algún tipo. Aún al día de hoy, una cantidad significativa de gente en India, sobre todo, depende de queroseno subsidiado por el gobierno para poder cocinar, iluminar y calentar sus hogares. Para entonces, no se entendía al petróleo como lo entendemos ahora, su potencial energético, químico, destructivo, tóxico, cancerígeno, etc. Por lo que, las primeras refinerías extraían solamente la fracción del queroseno mientras que tiraban a los ríos cercanos todo lo demás contaminando fuertemente el ambiente. Hoy en día las refinerías modernas aprovechan absolutamente todo el petróleo principalmente para la producción de combustibles. Dado que el petróleo contiene millones de moléculas individuales, no es práctico ni económico separarlas y caracterizarlas de manera aislada. Foto, Solar News, en la industria, se separa el petróleo en cortes o fracciones las cuales incluyen el gas natural, la fracción o parte más ligera del petróleo la cual salir a la superficie se gasifica, la nafta, componente fundamental de la gasolina, el queroseno, usado hoy en día como turbosina y el diésel usado principalmente como combustible para autotransportes de carga. El petróleo contiene fracciones más pesado que el diésel, las cual permanece líquidas a temperaturas superiores a los 360 grados celsius. Estas incluyen el asfalto o chapopote, el cual se puede usar para construir carreteras, así como aceites pesados los cuales, mediante un proceso catalítico químico se pueden convertir en gasolina, diésel y queroseno literalmente cortando y dividiendo estas grandes moléculas en otras más pequeñas. En la actualidad, en pleno siglo XXI, la industria petrolera y refinera tendrá que adaptarse para permanecer relevante ante las energías renovables, las cuales están ganando terreno al ser cada día más rentables y sustentables, y no solo es la tecnología y la ciencia la que está cambiando sino también el público y los clientes. Los millennials de hoy en día demandan mejores combustibles que no contaminen, no destruyan el medio ambiente ni conviertan el aire de sus ciudades en gas tóxico. Ante el avance de la energía verde y el deterioro que causa la quema indiscriminada de combustibles fósiles los petroleros modernos se están dando cuenta que si no pueden con ellos van a tener que unirse, de lo contrario corren el riesgo de tarde o temprano existir solo en los libros de historia. Foto, envirormental, las refinerías petroleras tienen una gran ventaja sobre las iniciativas renovables, cuentan con la infraestructura y los activos fijos para refinar petróleo crudo, mismos que carecen los empresarios y emprendedores buscando producir biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos a partir de materia prima renovable. Pareciera que son dos negocios excluyentes pero hay gente que se ha puesto las pilas y está comenzando a hacer equipo, complementando la infraestructura refinera tradicional con procesos y materia prima renovable. De esta manera se apalancan de activos subutilizados para procesar materia prima que pudiera estar disponible localmente como aceite vegetal quemado o grasa animal, lípidos útiles para producir diferentes tipos de biodiesel y bioturbosina. Un ejemplo de esta sinergia es la el proceso e-green diesel de la compañía de tecnología refinera UOP la cual aprovecha las plantas de hidrógeno comúnmente encontradas en la mayoría de las refinerías petroleras para convertir aceites, grasas y cebos en combustibles ligeros, e-green jet, bioturbosina, y e-green diesel, diesel verde, no te seque este proceso no produce biodiesel como lo conocemos, sino una sustancia mucho más parecida químicamente al diesel convencional, superior al biodiesel. Asimismo, tampoco genera un subproducto como es el caso de la glicerina cruda en el proceso de transesterificación del biodiesel. Gracias al abastecimiento de hidrógeno solo se produce un gas ácido y agua como desperdicio, todo lo demás se aprovecha y se convierte a combustibles con máxima eficiencia. Foto, LFT, lee también, opinión, entendiendo la naturaleza del biodiesel podría sonar arriesgar y muy nuevo para refineros convencionales, sin embargo, compañías petroleras progresistas como Nesteul, la petrolera nacional finlandesa, ha sido pionera en desarrollar y perfeccionar precisamente el proceso antes descrito procesando aceites y grasas para obtener una gama de combustibles. Su tecnología se llama el proceso NEXBTL y actualmente produce 2,6 millones de toneladas al año de diesel renovable proveniente de materiales 100% renovables los cuales emiten 50 a 90% menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles tradicionales. Y los finlandeses no están solos, la petrolera francesa Total, anunció que invertirá casi mil millones de dólares, un billones de dólares, en adquirir el productor de baterías SAF, buscando complementar su portafolio con soluciones de almacenamiento de energía eléctrica. Esta no es la primera incursión del gigante francés en el mundo de los renovables y energía alternativa, hace 5 años compró SunPower, uno de los productores líderes en producción de paneles solares en los Estados Unidos por 1,40 miles de dólares, millones de dólares. Todo apunta a que un empuje muy fuerte del gobierno francés, copropietario de Total, para impulsar la energía solar. Este mismo gobierno, anunció recientemente que buscarán triplicar la cantidad de paneles solares en Francia para 2022. De realizarse podría situar a Francia, como el líder instalador de paneles solares en toda Europa. Lee también, opinión, las ineficiencias energéticas están destruyendo nuestro planeta, Foto. Seas, incluso ExxonMobil, una de las compañías petroleras más conservadoras la cual ha sido acusada de patrocinar políticos y grupos sociales que niegan el cambio climático tiene ya planes para invertir en una nueva asociación con una compañía de celdas de combustible. Analistas petroleros coinciden en que tiene sentido para las compañías petroleras invertir en renovables sobre todo ahora que las valuaciones de compañías verdes están deprimidas por el bajo precio del petróleo. Un analista líder en el ramo menciona. Los activos están particularmente baratos, es un buen momento para diversificar, y aprovechas para mantener a raya a críticos ambientalistas. Es preciso recordar que las compañías petroleras tienen una mentalidad de manada, una vez que una de ellas lo hace, podemos estar seguros que las demás seguirán. Se podría decir que la energía verde está en boga. Podría interesarte, opinión, a. ¿Dónde se fueron todos los petrodólares de Pemex? Opinión, la energía del futuro, directo de la cañería.